El grupo plural, disque independiente, ahora plural, unido a traidores como Germán Martínez, el del PAN que se brincó a Morena, que terminó en el IMSS, que después regresó al Senado y que ahora ya no es de Morena, sino del grupo plural. Bueno, pues Emilio Álvarez y Caza dice que es grave que las Fuerzas Armadas se involucren en evento de partido en el gobierno. Estas son las declaraciones de estos que tiran chicles a ver cuál pega en la pared. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Es realmente un escándalo. Y nos toca a nosotros entonces, senadora presidenta, uno, aprobar el informe, discutir la estrategia y los resultados y sí, preguntarle al comandante de la Guardia Nacional que nos diga qué estaba haciendo en un evento de Morena. Gracias, presidenta. Con el presidente del partido Morena, con Mario Delgado. Vaya que si hubo casos de funcionarios que utilizaban las aeronaves para cosas que no tenían que ver con la chamba. Que no fueron escándalo. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, a la presidencia de la república que trabajó también en gobiernos panista. El prianista José Antonio Meade. ¿Se acuerda, don Emilio, que agarró un helicóptero para ir a un evento al rancho de Fox y después en chinga regresarse a la ciudad? Así que, no estoy diciendo que no se haga un informe, no estoy diciendo que no se vaya hasta las últimas consecuencias, pero tantita, tantita vergüenza, don Emilio Álvarez y casa, porque algunos de ustedes no tienen, son bien hipótesis, son bien cabrones, son unos hijos de la chingada. Con mucho respeto, lo digo. Y miren que el personaje que le voy a presentar a continuación es un hijo de la chingada. Es un cabrón.